Hino, tu socio en el camino. Maximiza tu negocio y reduce los costos operativos. Con el soporte total de Hino, dale a tu negocio el socio ideal y disfruta los beneficios de tener un Hino en el equipo. Marca japonesa, bajo consumo de combustible, calidad, durabilidad y confiabilidad. Y más de 30 puntos de atención. Para estar juntos en la ruta, Hino, camiones y buses del Grupo Toyota. Gracias.